Hola amigos, ¿cómo están? Soy Antonio León y esta vez tenemos al jugador de Boca Juniors, Juan Manuel Insauraulde. Comencemos. Lo bueno, que tenemos el code name en el juego, así que... Muy bien, muy bien. Recuerden que al jugador lo hemos creado de cero, así que no lo busquen en el juego porque no está, así que creenlo de cero. Aquí les doy las pautas. Básica 32 años, posición, defensa central, aunque también se adapta muy bien por el lado izquierdo. Le hemos puesto A en la posición central y por el lado izquierdo también, para que no haya problemas, ¿no? Habilidades, vamos con las habilidades. Habilidades de jugador, le pusimos Marcar Hombre, Estilos de juego, el destructor. Llegador, vamos ahora con estilos con la com. Llegador, porque es un jugador que va siempre a los centros. Vamos con la apariencia. Le pusimos el tercer color, el de aquí. Le pusimos el segundo aquí, el marrón. La gente que me está preguntando por los kits, ahí lo dejo en la descripción de este video. Dejo lo que es el kit. Que no está hecho por mí, lo encontré por internet, así que ustedes también pueden poner el kit en la PlayStation 4, pero solo a equipos que no están licenciados, le pueden poner aquí. Y ya a Boca no le puedes poner este... No le puedes cambiar de kit porque es un equipo licenciado, así que vas a tener que crear a Boca con un equipo no licenciado, para que le puedas poner el kit, ¿no? Vamos con la mejillas. Vamos con peinado. Número 4. Vamos al físico que también le hemos cambiado. Forma de vestir también. Le pusimos los zapatos 31. Iwo Speed 1.4. Camisa afuera. Playera, manga, larga, establecida. Movimientos también. Y nada, gente. Muchísimas gracias por ver este video. No se olviden de suscribirse al canal. Y lo más importante, Pez nos une. Saludos a la gente de Argentina y a los hinchas de Boca Juniors. Un abrazo. Pez nos une. Sí.